MÚSICA 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 Vídeo MÚSICA MÚSICA ¿Cómo le tocara a búsinals? ¡un poco! Hoy le voy a poder aguantarlo Añ 있기 confiono por mi vieja dijo Curry M atención Ayer comí uno, se le brindó, se le voy a brindar a él. Nada, nada, déjate de brindar. Mira a ver si le sacas primero. Nada, está tirando algo de salmón. ¿Qué es que se ha tirado? A ver, si el salmón no se mueve. Salmón se va cansando al solo. ¿Qué es que se le va a pasar? Ya le vi a Maní el año pasado y tardó en sacarle cuarenta y seis minutos. Ayer, cuarenta y seis minutos. Ahora bajaba arriba. Está viniendo poco a poco ahora. Ahora se viene para acá por primera vez. Ya lo veo, ya. Es una tienda muy mala en aquella vía, mejor. falta una copa de chinchón oye te la voy a gustar eso luego sidro un poco más abajo a ver, date a lo que está ahora está más abajo ¿te dice el hilo ahí abajo? sí, está aquí está ahí, no te metes fuera de la pared está arriba está aquí sí, 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 tú no has hecho más que empezar le ha dado una corrida cuando sería ya un poco jodido sí, 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 sí gracias a la otra pasada ahí se te sale allá para que tienes una letra de la otra aquí, grande gracias a la huelga precioso lo meteré por la cabeza higuera así que cuando yo te diga vuelves la caña hacia abajo ahí te va ahí te va, ahí te va, nenito ahí te va ahí te va no, no está a un metro más de la flora no, que está aquí abajo le tienes ahí le tienes a un metro tú ahí está, ahí le tienes ahí le tienes ahí está, ahí le tienes ahí está, nenito ya vamos ya vamos ya vamos ya vamos Gracias.